Microsoft Teams es un programa diseñado para facilitar el trabajo en equipo, de esta forma ayuda a los miembros de diferentes equipos de trabajo a gestionar y colaborar en su labor profesional. Para ello cuenta con diferentes funciones como el chat y los canales que harán del trabajo en equipo algo más sencillo, pudiendo gestionar archivos, generar documentos y editarlos de forma simultánea y comunicarnos en tiempo real. Lo primero que hay que hacer para comenzar a utilizar Teams es ir a la página de office.com y seleccionar Teams. Ahora tenemos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Office 365 profesional o educativa. Ya estamos dentro de Teams, vamos a ver qué nos ofrece. En primer lugar podemos ver un menú lateral en el lado izquierdo. La primera opción Actividad te muestra las notificaciones de la aplicación, es decir, todo aquello que ha ocurrido mientras no estabas y puede necesitar nuestra atención. Lo siguiente son los chats. Nada más acceder a esta sección aparecen los que tenemos abiertos con personas de nuestra organización. Estas conversaciones pueden ser individuales o grupales. personas. Para comenzar una nueva solo tenemos que clicar en este botón y escribir el nombre o nombres de aquellas personas con las que queremos abrir un nuevo chat. A continuación están los equipos. Aquí aparecen los equipos de los que formamos parte y dentro de ellos todo el contenido que generamos. De esta manera tenemos nuestro proyecto mucho mejor organizado. A continuación está el calendario. Este calendario es el de nuestro usuario de Office 365. En él aparecen todos los eventos que hayamos creado con nuestro usuario y también aquellos a los que nos hayan invitado y hemos aceptado. La siguiente opción Llamadas sirve para realizar videollamadas o llamadas de voz con cualquiera de nuestros contactos. Como ya sabéis Skype Empresarial está integrado en Teams y nos permite poder usar todas sus funciones de forma directa. La última opción Archivos. En recientes podemos consultar y acceder a los documentos que hemos editado recientemente en el entorno de Office 365. En la sección Microsoft Teams se indican los documentos con los que hemos trabajado en el entorno de esta aplicación. Desde descargar podemos acceder a los documentos que hemos descargado desde la aplicación y finalmente en la sección almacenamiento en la nube tenemos acceso directo a nuestro propio OneDrive y podemos añadir otras aplicaciones de almacenamiento en la nube como Google Drive o Dropbox. Esto es tan sencillo como seleccionar la opción que deseemos y completar los campos que nos piden. Necesitaremos loggearnos la primera vez y ya tendremos el espacio operativo. Por último desde los tres puntos podemos acceder a estas aplicaciones de Office 365 sin salir de Teams. Aparte de existir la versión web con la que acabamos de trabajar también podemos descargar el programa y tenerlo instalado en nuestro PC o Mac. También está disponible en formato app gratuito para Android, iPhone y iPad. Siendo las versiones móviles algo más simples pero igualmente muy útiles para mantenernos conectados.